A lo largo de la historia, hubo equipos que cambiaron la NBA, sus formas, la manera de jugarla, de sentirla, de encararla. En los últimos tiempos, los San Antonio Spurs fueron uno de ellos. Su concepción del juego en equipo y la filosofía de poner primero al grupo y luego al individuo rompieron los más clásicos paradigmas. Tiempo después, los Golden State Warriors hicieron del triple y la transición un modus vivendi, y se convirtieron en la dinastía de estos tiempos. Sin haberse consagrado, los actuales Houston Rockets redefinieron el juego desde su enfoque estadístico, eliminando casi los dobles fuera de la pintura, y adoptaron un estilo que varios ya miran con buenos ojos. Más allá de las franquicias, sin embargo, también hubo hombres que cambiaron la historia. ¿Cuántos individuos han sido capaces de hacerlo? Entre esos que torcieron el destino de la competencia, el último es Kevin Durant. Para muchos, quien al irse de Oklahoma a Golden State arruinó la mejor liga de básquetbol del mundo, quitándole la competitividad, el que no se animó a pelear desde afuera porque sucumbió ante él. Si no puedes contra ellos, únete les. Para otros, el crack que aceptó dejar su lugar de siempre para ir en busca de un bien mayor, aunque eso implicara resignar protagonismo. Al cabo, luego de dos títulos al hilo y dos premios consecutivos al jugador más valioso de las finales, se ha vuelto poco menos que utópico sostener que KD perdió su rol principal, mira también Golden State logró su segundo anillo consecutivo y extendió su hegemonía a la barrida 4-0 al Cleveland del Ebron James es un hecho. El cuarto partido duró apenas medio tiempo, tal es la vida que suele otorgarles Golden State a sus rivales. El quicken-lohands arena lentamente se va despejando tras el 108-85 de los Warriors. Asoman las butacas donde hace algunos minutos había fanáticos alentando cuanto fuera posible, para evitar la caída final. Siete votos del panel de 11 electores que determinan al mejor jugador de la serie decisiva convirtieron al alero de 29 años en el MVP por segundo año seguido. Los otros cuatro fueron para Stephen Curry, fue una de las elecciones más debatidas de los últimos años. Para muchos, el base había hecho méritos para llevarse el galardón, por primera vez. Lo cierto es que ambas decisiones hubieran tenido argumentos válidos para sostenerse. No tanto por el triple doble que logró en la noche del viernes, 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, sino por cómo jugó en toda la serie, especialmente, por los momentos en que dijo presente, la premiación de Durante está justificada. Si las localías son un factor determinante en muchas series, cuánto valió la actuación de 43 puntos de Durante en el juego 3, allí, en el primer partido en Ohio, los Warriors dieron probablemente la estocada final, dejándoles en claro a los Cavaliers que no tenían chances. Y fue en gran medida por su rendimiento y por ese triple A a menos de un minuto del final, tal como había hecho el año pasado. Ambas jugadas, casi calcadas, parecieron ser la daga que sentenció las historias. Todo eso, la noche en que Curry, quizás el mejor tirador de siempre, anotó apenas 3 de 16 lanzamientos. Mira también Golden State Warriors trepó al podio de los más ganadores de la NBA esa noche, precisamente, su actuación fue tan grande que motivó que Emanuel Ginóbili utilizara su cuenta de Twitter, que solo había usado dos días en toda la semana, para rendirse a sus pies. La definición del Vallense fue categórica, qué facilidad para hacer puntos tiene este tipo, uno de los mejores anotadores que vio este deporte. En una noche en la que Curry tira un décimo de 3 te agarra K de inspirado y te mete 43 definiendo el partido, y casi el campeonato, desde ahí. Chapo, circunstancialmente puede anotar con alguna volcada, aunque lo suyo no pasa tanto por aplastar rivales sino por convertir con total jerarquía. Durándula no tiene una telaraña, tiene una mano de seda. K de sostiene el trofeo Larry O'Brien al equipo campeón y el Bill Russell, al jugador más valioso de las finales, AFP, hizo de todo en la última serie. Promedió 28,7 puntos, 10,7 rebotes y 7,5 asistencias. Su ritmo de anotación en finales, disputó, además de estas dos con Golden State, la de 2012 con Oklahoma, es de 31,7 puntos por partido. Solo tres jugadores en la historia lo superan, Rick Berry, 36,3, Allen Iverson, 35,6 y Michael Jordan, 33,6, pero de ese grupo, solo su majestad disputó más partidos que durante en esta instancia. Sus dos MVP al hilo lo pusieron en una lista que solo tenía otros cinco miembros, LeBron, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jordan y Hakim Olajuwon. Junto al mítico 23 de los Chicago Bulls, Durant es el único en la historia de la NBA que ganó al menos cuatro títulos de anotación, ser el máximo goleador de la temporada, múltiples anillos de campeón y múltiples premios al jugador más valioso de las finales. Mirá también el calvario de LeBron James, jugó lesionado los últimos tres partidos, levantarme todos los días e ir a trabajar con estos compañeros es increíble. Te hace ser mejor jugador y persona, aseguró KD, que encontró en esta franquicia todo lo que había buscado. Ya tenía todos los reconocimientos individuales, pero ahora se metió en la historia grande. Luego, entró en el ida y vuelta de los elogios con su compinche en el equipo, gané el premio por Curry, que nos ayudó a conseguir dos títulos consecutivos, eso es lo que cuenta. Y el base le devolvió la gentileza, KD ha sido increíble estos últimos dos años, especialmente en las finales, y es merecedor de dos MVP consecutivos. Yo seré su mayor admirador, toda una postal de las finales de la NBA 2018, Durant, a punto de anotar ante la mirada de un LeBron James que nada puede hacer. AFP, cuando llegó a la Bahía de San Francisco, lo que le valió el repudio generalizado de sus otrora fanáticos en Oklahoma, la rotura de su relación amistosa con Russell Westbrook y hasta la quema de camisetas con su nombre. Durant firmó con los Warriors por tres temporadas, pero la última con opción de jugador. Por eso, en este receso podría salirse del contrato y ser agente libre. ¿Implica esto que existe la posibilidad de que abandone a Golden State? El propio KD se encargó de aclarar la situación a los pocos minutos de ser bicampeón. Mi plan es quedarme en los Warriors, el resto se verá. Mirá también Donald Trump no recibirá a los campeones de la NBA. Lo más probable es que Durant se salga del actual vínculo, pero para luego renovar. Este año no necesitará resignar dinero, como hizo anteriormente para permitir otras renovaciones en el plantel. Podría firmar por un máximo de cuatro años y algo más de 158 millones de dólares, un vínculo como el actual, de tres años con opción de jugador tras el segundo, por lo que le permitiría ser agente libre en 2020 y firmar por otros cinco años por casi 230 o irse a otro equipo y firmar por 170 o por una temporada ahora y cinco el año próximo y sumar así casi 250 millones de dólares. Cualquier cifra, al cabo, estará justificada, se trata del hombre que cambió la liga.